¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Por fin, chicas, les voy a hacer el video que tanto me han pedido, que es mi colección de perfumes enteras, chicas. Entonces, sí, vamos a ir por cada cuadro. Estoy un poco nerviosa porque este es uno de los videos más difíciles de hacer porque, como ustedes saben, tengo mi mueble grande, hay que subirme a la escalera, estarme bajando. Entonces, es un poco complicado y estoy un poco nerviosa, pero se los hago con mucho gusto para ustedes porque sé que les encantan estos videos de lo que es la colección completa. Así es que es lo que vamos a tener el día de hoy, la colección de perfumes cuadro por cuadro. Les voy a enseñar cada perfume. Disculpenme si por ahí se me van algunos nombres. Ya saben que mi mente siempre está perdida y todo se me olvida. Pero si tienen alguna pregunta en concreto, pues me lo dejan de algún perfumito. No voy a estar poniendo los nombres ni nada de eso, ni voy a estar hablando de notas. Entonces, simplemente voy a ir cuadro por cuadro, les voy a enseñar de qué casa es y tratarme de recordar cada nombre del perfume, ¿ok? Pero si no lo hago, me disculpan, mis amigas. Es muy emocionante para mí presentarles esta colección ya casi al terminar el año 2021. Muchas gracias por todo su apoyo. No quiero hacer esta introducción tan larga porque ya el video de Sporcy va a ser bastante largo. Entonces, ahora sí, como siempre te digo en todos mis videos, pues vete por algo. Ahora sí que vete por algo grande, grande para que comas y me acompañes a lo largo de todo este video porque pues esto promete ser de largo kilometraje, como dice mi amiguita Karina. Y ya sin más rollo, chicas, simplemente me queda agradecerles por su apoyo a lo largo de este año, por sus mensajes, sus comentarios, sus likes y todas las palabras lindas que me dejan. Ahora sí, vámonos directo a lo que es la colección. Besitos. Quiero empezar dándoles una toma completa de cómo se mira la colección al día de hoy. Y aquí la tenemos. Como pueden ver, es un mueble bastante grande y casi abarca toda la pared completa. Abajo tiene esos compartimientos y arriba tengo algunas bolsas que no deberían de ir ahí, pero bueno, ahí están por el momento porque no hay lugar. Pero así se mira. Este es un cuarto muy, muy pequeño. Solamente tenemos por ahí un silloncito donde Lulu siempre me acompaña mientras yo grabo en esa parte. De este lado tenemos lo que es un piano. Ahí está. El que siempre ven en mis videos cuando les hago atuendo. Ahí la colección. Y de este lado encontramos lo que es la computadora donde mi esposo hace la edición de los videos. Así es que, así es este cuartito. Algunas fotos familiares. Muy pequeñito, pero chicas, es mi cuarto de perfumería y me encanta. A mí me encanta cómo está mi colección. Espero que a ustedes también les guste. Se las voy a acercar un poco más. Para que... A ver si puedo moverle aquí. Ok, ahí está más cerquita. Y vamos a alejarla de nuevo. Bueno, mis amigas. Vamos a empezar ahora sí lo que es cuadro por cuadro. Entonces nos vemos en un momentito. Vamos a empezar con este cuadro de la esquina, el de más arriba. Y aquí encontramos algunos perfumitos de diferentes casas. Tenemos Oljaramay, tenemos Alexandria, que es una casa de inspiración. Y algunos otros que están por atrás. Primeramente tengo aquí Adventure Le Femme de Jaramay. Aquí está la versión de Adventure para hombre. Ahí está Yunon Noir, que es el de Noche. Ahí está ese perfume que se llama Casamad. Es un perfume árabe. Y también junto a él está un perfume que se llama Granmad. Creo que se pronuncia, chicas. Esa es una inspiración al perfume Baccarat Rouge. Y también ese de por aquí. Luego tenemos la Yocca One de la misma casa árabe. Tenemos por ahí Rose Flash de la casa Towerville. Creo que se pronuncia. Ahí atrás tenemos algunos de Alexandria. Por aquí está, a ver, déjenme ver, Cleopatra. Y este de por aquí es Lady Diana. Este de por acá es, uy, no enfoca la cámara y yo no puedo ver, Bazuca. Este es de hombre. Y allá atrás tenemos a Interplay Extracto, perdón, que es la inspiración de Baccarat Rouge. 540 Extracto, igual que este. Como ven, me gustan bastante esos perfumes. Este es el Rouge. Este es el Gold Edition, que es la inspiración de Herbapura. Y ahí está el de Tobacco, que es la inspiración de Tobacco Vainilla, de Tom Ford. Bueno, chicas, de estos ya tienen reseñas. Y este sería este cuadrito. Vamos a pasar al de aquí, que ya tenemos de lado. Y aquí encontramos perfumitos de réplica, algunos perfumitos árabe y también de la casa de Bond No. 9. Por allá, por atrás, déjenme ver si puedo meter mi mano. Tenemos a, este se llama Chelsea, de la casa de Bond No. 9. Disculpen si la cámara desenfoca, porque al meterla a lo que es el cuadro aquí adentro, se desenfoca un poco. Acá tenemos Astor Place, que tiene una botella bastante bonita. Y acá tenemos Chinatown, de Bond No. 9. Esos tres nomás tengo de esa casa. De réplica sí tengo bastantes. Aquí está Coffee Break. Por acá está este perfumito By The Fireplace. Y por aquí tenemos Lazy Sunday. De este lado, chicas, encontramos Jazz Club, uno de mis favoritos. Lipstick On. Y allá atrás tenemos Flower Market. Y tenemos estos perfumes preciosísimas. Botellas, chicas, miren, este es Hayati. También ya tiene reseña en mi canal. Y aquí tenemos The Persian Gold, de la misma casa. Bueno, aquí está este cuadro. Y vamos a ir bajando a los de aquí enseguida. ¿Cuál quieren ver primero? ¿Quieren ver Mancera o quieren ver Lancôme? Bueno, vamos a empezar con Lancôme. A ver, chicas, si me escuchan un poco ofuscada, es porque ya les dije, ando arriba de una escalera. Allá atrás, chicas, en una base tenemos Idol Intense. Y sin base tenemos a Idol Agua de Perfume. Porque esa basecita me la enviaron por equivocación. Era para otra persona, pero bueno, me tocó a mí. Tenemos Old Bouquet. Tenemos este de por allá se llama Odia Sur, si no me equivoco. Es un perfume fresco. Allá atrás tenemos también el perfumito Hypnosis. Tenemos uno de mis favoritos, que es Tresor Midnight Rose. Y este es nuevo a mi colección. Déjenme enseñárselo más cerquita para que lo puedan ver. Este es Tresor in Love, chicas, de Lancôme. Acaba de llegar a mi colección. Y es muy, muy lindo también, junto con otro que está más enfrente. Acá tenemos Tresor Luminous. Aquí tenemos el diamante Nude, la Nude Tresor Nude. Tenemos aquí la Nude Tresor A La Folie, la Nude Tresor Carez, la Nude Tresor Agua de Tocador, la Nude Tresor Mousse, chicas. Este llegó junto con el otro y es una belleza de perfume. Me ha encantado. Miren qué bonita botella tiene. Pero ya, no tomó más tiempo. Y tenemos también la Nude Tresor Original. Ahí están todas esas botellas preciosísimas de Lancôme. Ahora nos vamos con la Casa de Mancera y la Casa de Montal. Y andan también dos por allá atrás de la Casa de Alexandria, que les debo en nombre. Me parece que este es Mandarin. Déjenme ver si puedo agarrar la botellita. A ver si no acabo yo aquí con todos los perfumes. Y déjenme ver si puedo agarrar la botellita esta. Uy, ahí está, miren. Este también les debo el nombre, porque ahorita mismo no me recuerdo. Me parece que es algo de violeta, porque ese perfume lleva violeta. Y vamos a empezar con los cuatro de Montal que tengo. Intense Café. Por aquí tengo Sweet Vainilla. Por allá atrás está Rosa Elixir. A ver, ahorita se los muestro mejor. Y también tengo Intense Tiare, de los últimos que llegó a mi colección. Y aquí está el que les dije que les iba a mostrar más cerquita. Entonces, estos son los cuatro perfumitos de Montal. Y ahora sí empezamos con los perfumes de Mancera, chicas. Por acá atrás ando un pequeñín de 60 mililitros, que es el So Blue. Ay, chicas, es que esto no enfoca y ha metido. Uy, ni aquí tampoco. Bueno, quería que enfocara el nombre, pero no sé si lo pueden ver. So Blue. Ok, lo pongo por acá. Después aquí tenemos Rosas y Vainilla. Muy gustado. Tenemos Amber Fever. Y tenemos Coco Vainilla. Acá tenemos Jardín Exclusif. Por aquí tenemos Vainilla Exclusif. Por aquí tenemos Wild Cherry. Y allá atrás está Purpour Flower, muy escondidito. Hasta para acá, para que te vean. Chiquitín. Por aquí tenemos Instant Crash. Por aquí tenemos... A ver... Este es Velvet Vainilla, no enfocaba. Y Rosas Grady, también de mis favoritos. Miren, ahí pueden ver que es el más usado. Y pues bueno, chicas, voy a tratar de acomodar esto otra vez. Y a mí ya se me está secando la boca y eso que apenas voy empezando. Dios santo, esto promete ser largo, largo. Ya los desacomodé todos, chicas. Bajaré y tendremos aquí, o tenemos más bien la casa de Guerlain. Y aquí hay dos casas juntas. Aquí vamos a encontrar cuadros revueltos, cuadros de una sola casa, cuadros de celebridad, de nicho. Aquí hay de todo, mis amigas. Aquí me voy a ayudar de esta mano para poderle sacar con esta mano de aquí. Y acá atrás tenemos la casa de Dolce & Gabbana. Light Blue Intense, no sé si lo están viendo. Tenemos Light Blue Original. Y tenemos Light Blue Forever. Este también ya tiene reseña. Tenemos de Dolce & Gabbana también The Only One. Tenemos The Only One, no, este es The Only One, chicas. Y el negrito que les enseñé antes es The Only One Intense. Tenemos también por aquí este Dolce Garden, precioso también. Y vamos a seguir con Giorgio Armani. Tenemos el Cee de Giorgio Armani. Todavía no he abierto el Cintense, ya me llegó. Tenemos Cifioré. Tenemos por aquí lo que es el Cipasión, el agua de perfume normal. Y tenemos un pequeñito de Cifioré. Luego por acá tenemos My Way, también The Only One, Because It's You. Y tenemos también Because It's You, no, este es In Love With You, chicas. In Love With You. Y ahí atrás tenemos más The Only One. Tenemos por aquí, que andan por atrás porque son de tiempo de calor, Acqua di Gioia. Y tenemos el otro que es Her di Gioia, chicas. Y por aquí tenemos unos Armani Coe. Este es el Cashimer. Este es Armani Coe, si no me equivoco, este es el Absolute. Y este es el Armani Coe regular. Entonces, este sería este cuadrito. Y ahora nos vamos al cuadro de Guerlain. Uy, ay, ay, chicas. Aquí va a ser un poquito complicado para sacar también. Déjenme ver cómo meto mi manita. Me ayudo de la otra. Y este es el Freixier. Este es, a ver, ¿cómo se llaman estos, Yesenia? La Petite Robe Noire. Este es el Freixier, el fresco. Estos tienen muchos vestiditos. Y este, ¿cuál es, Yesenia? Me parece que es el agua de tocador, pero en este momento no me acuerdo, chicas. Me disculpan. Este pequeñín es la Petite Robe Noire Intense. Este de por aquí es la Petite Robe Couture, si mal no estoy. Este de por aquí es la Petite Robe Noire original o el clásico, chicas. Y por aquí tenemos a Black Perfecto, el agua de tocador. Miren qué bonita botella. Y tenemos a Black Perfecto, el agua de perfume. Allá atrás anda un pequeñito de Insolence. Ahí lo pueden ver. Y anda una versión de 100 mililitros. Que la tapadera esta le pertenece a este. Pero bueno, les enseño que tiene la tapadera. Que es una belleza de perfume. Uy, uy, se me vino, se me fue el corazón a los pies, chicas. Ya no voy a estar sacando, miren. Se me cayó ese de ahí, ¿lo ven? Y por poquito, por poquito me tira este de por aquí. Bueno, te acomodo, te acomodo. Y es una, miren, este perfumito ha sufrido bastante caídas. En un video también se me cayó y no le ha pasado nada. Este es Chalimar Parfume Initial. Aquí tenemos a Chalimar agua de tocador. A Chalimar en la versión Intense. Sofle Intense, perdón. Y Sofle Lumiere. Y por allá atrás están dos agüitas de alegoría. Una es Nerolia blanca y la otra es Bergamota calabria. Ok. Acá atrás tenemos a Mungerland Intense. Tenemos a Mungerland Floral. Tenemos a Mungerland... A ver, déjenme... Déjenme mover esto para acá, chicas, para podérselos enseñar. Porque ya me entraron los nervios. Este es el Floral. Este es el Mungerland original. Y este de por aquí es el Mungerland agua de tocador. Ahí lo dice en la parte de enfrente. Y pues estos son los cuadritos de por aquí. Ahora me bajo de la escalera y hago un poquito para acá. Aquí tenemos Carolina Herrera y Víctor L. Roof. Mientras que aquí tenemos Burberry y Gushi. Vamos a empezar de este lado. Y allá atrás tenemos lo que es el perfumito de Flower Bon original. Disculpen si las choco ahí con la tablita. Flower Bon Nectar, que es mi favorito. Flower Bon Dew, si lo están viendo. Y una versión de 50 mililitros que ya casi le ando dando mate. Miren, del Flower Bon Nectar. Por eso tengo la grande allá de 100 mililitros. Tenemos las zapatillas de Carolina Herrera. Good Girl, una edición especial. Good Girl original. Good Girl Leger y Very Good Girl. También allá atrás tenemos este perfumito. Que no me recuerdo. Under the Sea creo que se llama. Tenemos el perfume. A ver, aquí me voy a ayudar de esta mano. Este de por aquí, chicas. Tampoco me recuerdo cómo se llama. Déjenme ver. Es el 212 VIP. Este de por aquí es el clásico de Carolina Herrera. Este de por aquí es el Privé, si no me equivoco. Este de por aquí es el CH de Carolina Herrera. Este de por aquí es el VIP Rosé Extra. Y este de por aquí es el 212 Sexy, chicas. Entonces, así se mira ese cuadrito. Y voy a seguir con este de por aquí. A ver cómo me meto. Déjenme apachurrar la escalera. Miren, chicas. Acá atrás están los de Gushi. Gushi Rush. No se los estoy enseñando. Gushi Rush. Tenemos Gushi Gulti. Tenemos Gushi. Este es... Gushi Gulti es este, chicas. Y este es el Absolute Parfum. Ok. Tenemos Gushi Flora. Uy. Ando poniendo la cámara para otro lado. Y bueno, estos son los que tengo de Gushi. Y luego, acá tenemos Burberry. Burberry Body. Este es un perfumazo bien grande. También tipo los de... Los perfumes de Kenzo. Tenemos también My Burberry Bride. El agua de perfume. My Burberry Bride. El agua de tocador. Y este es el... Ay, chicas. Este no me acuerdo el nombre. Y este es... Dejen ver. También creo que el nombre lo dice acá abajo. El... El... Uy. El Bride Shirt es este, chicas. El rosita. Y tenemos por allá atrás lo que es el perfume. De... Este es Burberry Intensa. A ver, ¿sí? Burberry Intensa. Ahí lo tienen. Uy. Ya tiré otro. Ándale, Yesen. Y andas haciendo las tuyas aquí. Chicas, yo sabía que esto no iba a ser fácil. Burberry. El agua de perfume. Lo dejo por aquí para no matarlo. Allá atrás ven otro de... De este mismo. Que es My Burberry Black. De mis perfumes favoritos de esta casa. O es mi favorito. Y bueno. Ya bajamos a los dos cuadros de aquí. Ah, yo pensaba quitar esa caja de aquí para enseñarles con más facilidad. Y se me olvidó. Pero bueno. Aquí tenemos Narciso Rodríguez. Elisap. Y una caja colada de Viva la Yus. Ok. Y allá tenemos lo que es... Valentino. Y Marc Jacobs. Si no me equivoco. Vamos a empezar de este lado. Y aquí les enseño. Narciso Rodríguez Forger. Aquí está un poco más desocupado. Espero no tirar nada. Narciso Pure Mousse. Y tenemos Flair Mousse de Narciso Rodríguez. Acá atrás. Déjenme poner esto para acá. Tenemos a Narciso Ambrechicas. Creo que así se pronuncia. Tenemos Narciso Rodríguez. El blanquito original. El chaparrito. Tenemos a Narciso Rodríguez Pudré. Y tenemos a Narciso Rodríguez Rouge. Luego esta cajita tiene un perfume. Pero esa no se las voy a enseñar. Porque ya más adelante les enseño dónde está los de esa casa. Grown Now Forever Chicas. Este es más de verano. Tenemos Grown Now Shine. De mis favoritos también. Junto con Grown Now original por supuesto. Tenemos Elisap Le Parfum In White. Un perfume perfecto para una novia. Y Elisap Este es Le Parfum Essential. Bonitos, bonitos estos perfumes. Y vamos a seguir con lo que es esta parte de por aquí. Y acá tenemos Valentino. Ay, ¿este cómo se llama? Yesenia. Valentina Chicas. Esta es Valentina. No me recuerdo el nombre. No sé si es Blush. Una de estas dos es Blush Chicas. Y la otra no me recuerdo. Y esta es Pudré. Esta sí me recuerdo por lo que es el colorcito que tiene. Y por acá tenemos los Valentino. Este es el Valentino Dona. Precioso perfume. Se los acabo de sacar en un top de perfumes atalcados. Valentino Born in Roma. Preciosísimo también. Junto con su chiquitín de una onza. Valentino Bouze Viva. Esta botella preciosa. Junto con Valentino Bouze Viva. Pero esta es la versión intensa. Vamos a seguir. Pero déjenme acomodarme aquí, chicas. Ok. A ver. Allá atrás tenemos de Marc Jacobs. Daisy El So Fresh. Esta botella tan preciosa. Anda por aquí uno coladito que es de Hamza. De Celine Leora. Creo que es la casa. Está Daisy Love. Por aquí. Está Daisy. El Daisy original de Marc Jacobs. Está Perfect de Marc Jacobs. Y están los Decadence. Estos Decadence. A ver. Déjenme ver si lo puedo agarrar porque el chiquitín anda aquí adentro. Uy. Marc Jacobs Decadence. Este es el El So Decadence. Y acá tenemos el Marc Jacobs Decadence. No está enfocando. Pero bueno. Aquí dejamos esto, chicas. Y ahora me voy a parar. Wow, 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 wow. Ya parezco perrito. Bueno. Simplemente hemos hecho esos cuadros, chicas. Miren. Uy. Nos falta un montón. Vamos a. A ver. Jalar la. Vamos a jalar la. La escalera. Y vamos para arriba de nuevo. Uy. Aquí va a ser difícil, mis amigas. Porque anda bien comprimido este cuadrito. Aquí están perfumes de Zara. No voy a estar metiendo la mano mucho. Pero les voy a hablar más o menos de los que me acuerden. Majestic Opulence Reptentation de mis favoritos. Amber Fusion. Por aquí tenemos a Mousse de Natalie Lorson. Tenemos también el perfume de Golden Decadence. Miren. Ya también lo he usado. Tenemos Sublime Epoch. Tenemos por acá para atrás Vibrant Leather. 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 Yesenia. Y este es el de Alberto Morillas, chicas. Allá atrás. A ver. ¿Qué hay por allá atrás? Este es A Sweet Pastry. Que es un perfume ya difícil de encontrar. Y déjenme mover esto. Este es Gourmán Addict. Uy. Este es Violet Blossom. Y este de por aquí es Apple Juice. Y acá tenemos algunos perfumitos de Zara. De Zara, perdón. No, de esta muchacha. Ay, ¿cómo se llama? Ariana Grande. Y por aquí me faltó enseñarles otros de Zara. Miren. Night for Home. Y allá atrás anda otros, chicas. Pero ya. Como que mi manita no entra. God is a Woman. Acá tenemos Rem. Que no lo puedo. Voy a sacar la pura botella. Y a ver si lo puedo volver a meter. Tenemos por aquí Sweet Like Candy. Y tenemos también, si no me equivoco. Ari de Ariana Grande. Y Moonlight. Ahí ven la bolita. Y tenemos los de Klau. Los tengo cambiados de base. Uno es el Klau original. Y el otro es el Klau Intense. Este de por aquí. Pero aunque la base de ese Klau sería la otra, chicas. Bueno, más bien este perfumito es el que le pertenece a esa base. Y bueno, aquí no tenemos nada. Tenemos la C de Coqueta. Y no sé si pasarme a los Viva la Juicy. Porque estoy un poquito de lado. Pero yo creo que sí. Para seguir haciendo dos y dos cuadritos así hacia abajo. Bueno, aquí no voy a meter mucho mano tampoco, chicas. Este tiene un nombre bastante largo. Son los perfumes de Juicy Couture. No se los dije. Bomb Delicious creo que se llama. El Cupcake que ya está descontinuado. El clásico Viva la Juicy que me encanta. Por ahí atrás tenemos el Gold. Que es ese doradito. Tenemos el Glaze que es ese de por aquí. Y tenemos también... A ver, chicas. Déjenme ver. Porque no me quiero dar una caída. Viva la Juicy Le Flair. Tenemos el Rosita. Ese no me recuerdo el nombre. Y... Bueno, a ver. Ahí atrás anda otro que es el Royal. El Hollywood Royal. Que es ese de por ahí. Y atrás de él está el perfumito Sorie, chicas. Es ese de por ahí. Sorie. Entonces ahí les doy una toma más cerquita. Por si alguno se me pasó. Y estos serían los de Juicy Couture. Y ahora sí bajamos. Y pues acá no teníamos nada, les dije. Y aquí vamos a tener la casa de Chanel. Y anda por ahí una botella que no debería de ir allá. Acá tenemos el perfume. A ver, chicas. Voy a tener que acercar un poquito más la escalera. Porque estoy bien alejada. Y me da miedo meter la mano. Y que... Y que vaya a tirar yo un perfume. Entonces... Ahí está. Ahora sí ya la acerqué. Y voy a... Voy a sacarles lo que son los perfumitos. Este es Chains de Chanel. Estos merecen ser mostrados. Este es el perfume Eau de Fraiche. Este es el perfume Eau de Vie. Y este es Chains de Chanel. El agua de perfume. Acá atrás tenemos Alour Sensuel. El agua de perfume. Coco Mamacel. Agua de tocador. Tenemos Chanel Low Número 5. Agua de tocador. Tenemos Coco Mamacel. Y aquí adornadito de Navidad. Está Coco Mamacel Intense. Acá atrás tenemos Gabriel Essence. Acá tenemos Chanel Número 5. Eau Premier. Y acá tenemos Coco Noir. Entonces estos serían los de Chanel. Y ahora sí bajamos un poquito más. Tenemos Mugler. Y tenemos Givenchy. ¿Por cuál empezamos mis amiguitas? Vamos a empezar por Givenchy. Aunque aquí nos estorban un poco estas cositas. Vamos a subirlas para acá. Para poder mostrarles este cuadrito. Organza chicas. Un clásico de la perfumería. Amarish de Givenchy. Light Irresistible. Rosy Crush. Este es Light Irresistible. Agua de perfume. Light Irresistible. Este es el Delicious. Y Light Irresistible. Agua de tocador. Se nota que me gusta mucho esta línea de perfumitos. ¿Verdad? Voy a ver si los puedo acomodar. Y aquí tenemos los Le Interdit. Miren qué cosas tan bellas. Le Inter de Rouge. El más nuevo. Le Interdit Intense. Le Interdit. El agua de perfume. Y tenemos también Le Interdit. Agua de tocador. Tengo miedo chicas con el brazo. Pegarle a otro perfume. Como este que está por aquí muy a la orilla. Angel and Demon. Tenemos también Angel. Ya lo andaba tirando. Angel and Demon Le Secret. Light Irresistible. Agua de perfume. Tenemos Dahlia Divine. Y tenemos también a Dahlia Divine. Pero esta es la versión. Ay, esta es una versión más diferente. No me recuerdo el nombre chicas. Pero bueno, es lo que tenemos por aquí. Volvemos a ver si podemos acomodar un poquito. Después vuelvo a acomodar todo chicas. Pero por mientras lo dejamos así. Tenemos la casa de Mugler. Y este video va a salir larguísimo. Alien Original. Alien Fusion. Alien Gators. Flora Futura. Y Alien Essence. Tenemos uno nuevito. Que no me acuerdo el nombre. Tenemos Angel. Agua de tocador. De las estrellitas que separan. Angel Nova. Tenemos. Este es el perfume. Ay, ¿cómo se llama este? También se me olvidó. A ver si dice el nombre por aquí. Womanity. Pero es una versión diferente al Womanity normal. Angel Muse. Angel Muse. En agua de tocador. Angel Muse. En agua de perfume. Angel Original. Angel Crocier 2020. Angel. Este es el. El Faire Chicas. Y este es el Fruity. Si no me equivoco. Entonces esos serían los perfumitos. Y vamos a bajar acá. Hacia la casa de Dior. Y tenemos la casa de Jean Paul Gaultier. Con cuál empezamos. Ya este. Este. Esta cámara se para los 30 minutos. Así es que. Vamos a ver qué tanto dura. Tenemos. Classic. El clásico. El agua de perfume. Esta es una versión del 2017. Tenemos. Classic Essence. Este me encanta. Este es. Classic. En la versión Intense. No sé si lo está enfocando. Y este es Classic. La versión agua de tocador. Entonces ponemos para atrás. Y aquí tenemos algunos Scandal. Este es Scandal a París. So Scandal. Y Scandal Original. Entonces. Sigamos con estos tres de enfrente. Esta es la edición Cabaret. Preciosa botella. Esta es la Belle. Agua de perfume. La primera. Y esta es la Belle Le Parfum. En la Intense. Ok. Bueno. Seguimos con la casa de Dior. Y creo que aquí se nos va a parar la cámara. A ver qué tal. Mis Dior. Estos tengo bastante chicas. Mis Dior. Agua de perfume. Por aquí tengo otro Mis Dior. Son versiones de diferentes años. Y aquí está otro Mis Dior. Y aquí está el Mis Dior Absolute Blooming. Y aquí está Mis Dior Le Parfum. Y acá está un Mis Dior pequeñito. Que yo compré equivocada. Creyendo que era el Mis Dior Cherie. Y me llegó el Mis Dior original. Acá tenemos uno de hombre. Que es Dior Home Intense. Tenemos Mis Dior. Que ya no ocupo con estos. Rosas and Rose. Y acá tenemos las manzanitas. Que son Ignore Poison. Agua de perfume. Ignore Poison. Agua de tocador. Y esta es Poison Girl chicas. El agua de perfume. Tenemos estos dos también aquí. Mis Dior Eau de fraiche. Que ya les hablé de él. Y Mis Dior Agua de tocador. Este es precioso también. Allá atrás tenemos. Este es Dior Addict. Pero es la versión Eau de fraiche chicas. Muy bonito perfume. A ver si lo pueden ver ahí. Dior Addict. Esta es la versión 2016. Este es Joy Intense. Por acá tenemos Vainilla Diorama. De la línea exclusiva. Es el único que tengo. Por aquí tenemos Yador Enjoy. Y por aquí tenemos el Yador Clásico. Entonces esos son los perfumitos. Que ya desacomodé todos. Conste que yo se los enseño cuando están acomodados. Y acá abajo tenemos lo que es. Algunos perfumes de celebridad. Y acá tenemos perfumitos de. YSL chicas. Y Michael Kort. Vamos a ver si alcanzamos. Michael Kort Starling Shimmer. Michael Kort Original. Michael Kort Shears. Que no me gusta mucho. Y el último agregado. Ya lo verán en un video. O ya lo vieron. Michael Kort Super Giorgios. Por acá tenemos uno nicho que me fue enviado. Que es también. Cherry Rose Chocolate en Pachuli. Este es un perfume nicho. Pero aquí lo puse. Black Opium el original. Black Opium New Balance. Y Black Opium. Este es el Intense chicas. Y por acá tenemos más de YSL. Este es la versión Intense M. De Moon París. No sé si lo puedan ver. La versión de Moon París. Agua de perfume. Tenemos a Libre. Agua de tocador. Tenemos a Libre. Agua de perfume. Y tenemos a Libre. Agua de perfume Intense. Y por acá chicas. Así les voy a enseñar rapidito. Tenemos de algunos de celebridad. Y aquí está Paris Hilton. Just Me. Está este perfumito Dazzle. Y está este de por aquí. Que se llama. Que no me acuerdo cómo se llama. Ese perfume también es de Paris Hilton. Y también Can Can de Paris Hilton. Estos dos son de BCBG. El Bonchic. Y el otro. Ay no me acuerdo. Este rosita cómo se llama chicas. Y acá tenemos a Sofía Vergara. El original. El Temptation. Si no me equivoco. Tenemos uno de Ivanka Trump. Es el único que tengo. Y el Opal Blooming. Este es de Thalía chicas. Acá tenemos unos perfumitos de Pure. Que los venden en Marsha's. Y este rosita de por aquí. Pure Crystal. Bueno hasta aquí habíamos llegado chicas. Ya se me paró la cámara. Seguimos con Kim Kardashian. Kim Kardashian. Tenemos por aquí la versión Gold. Tenemos la versión original. Tenemos el Pure Honey. Y tenemos el Kim Kardashian Glam. Tenemos dos de Shakira Rock. Y este de por aquí no me recuerdo el nombre. El que es como un micrófono. De Antonio Banderas. Tenemos Queen of Seduction Absolute Diva. Queen of Seduction original. Y tenemos lo que es Temptation de Antonio Banderas. Chicas voy a tratar de irme más rápido. Porque solamente llevamos la mitad de la colección. Y ya van más de 30 minutos. Subiremos por aquí. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con este cuadrito de por aquí. Aquí hay nichos también. Tenemos los perfumes de Perfums de Marley. De Lina. Zedburi. Y también lo que es Cacilli. De estos perfumes ya les hice reseñita de los tres. No sé si ya la vieron o saldrá después. Tom Ford Paule Femme. Tom Ford Noir de Noir. Y este es Tom Ford Tabaco Vainilla. Y por aquí tenemos uno de Jo Malone. Green Almond. Allá atrás chicas está uno de. Este es de Mateo número 5. Rosendo Mateo. Tenemos uno de la línea exclusiva de Guerlain. Tonka Imperial. Y tenemos un perfumito. Que a ver. ¿Cómo se llama este Yesenia? No me acuerdo chicas. Pero es un perfumito dulce. La Danza de la Libelula es esta. Ok. Aquí llegamos a lo que son mis perfumes favoritos de Lancome. La Vida es Bella. Y aquí te voy a enseñar. La Vida es Bella. Que está adornado de 200 mililitros. La Vida es Bella en Ros. La Vida es Bella Eclat. La Vida es Bella Intense. La Vida es Bella Floral Agua de Tocador. La Vida es Bella Eclat Agua de Tocador. Una versión de La Vida es Bella. Edición especial de Navidad. La Vida es Bella el original. La Vida es Bella Intense. Miren que bonitos son esos perfumes. Y acá arriba chicas les voy a enseñar perfumes de la casa Bulgari y también algunos de Diesel. Y bueno, ya les digo. Miren, este es Omnia Coral. Este perfumito se llama, déjenme ver. Ay chicas, no me acuerdo cómo se llama el moradito. Tengo también unos pequeñines que me mandó una chica de Japón. Muy linda ella. Y por acá atrás está mi perfumito que me hicieron. Mi perfumito mío de mí. Mi comadre Lola. Muchas gracias. También está un perfumito que es de Michael Malut, London. Este es bastante potente. Y están estos dos de Bulgari. Que es el Goldea. Y este de por aquí es el Goldea de Roman Nye. Acá también tenemos tres corazones de Diesel. Este es el Loverdose. Si es el Loverdose original, agua de perfume. Este es el Loverdose Tattoo. Y este es el Loverdose Kiss. El agua de perfume también. Bajamos. Aquí no tenemos nada. Es solamente la P. Y aquí también tenemos los adornitos de Navidad. Entonces nos vamos con los de Paco Rabanne, chicas. Los de Paco Rabanne. Déjenme agarrar un poquito de aire. Y mover la escalera. A ver, Paco Rabanne tenemos lo que es. Este de por aquí. Ay, este se me fue el nombre. Lo tenía, lo tenía. Ultra Violet. Ya me llegó, chicas. Black XS. Pure XS. Los Lady. Lady Million Empire. Lady Million Lucky. Lady Million Privé. Y Lady Million Original. Los Olympia. Olympia Aqua. Olympia Blossom. Olympia Original, pero el pequeñito. Olympia Legend. Me encanta este perfume. Olympia en la versión Intense. Y por supuesto, el Olympia, que es el agua de perfume. Y a ver, de aquí seguimos con Kenzo. Tenemos por aquí y aquí algunos perfumitos Nicho. Vamos a empezar con este. Este es el Kenzo World Intense. Déjenme cambiar de mano, chicas, porque ya me cansé la otra. Kenzo World Intense. Kenzo World Agua de Perfume. Kenzo World Agua de Tocador. Y Kenzo World Power, chicas. Y acá atrás tenemos el único que tengo de la Lick. Y es el Soleil de la Lick. Este lo puse por aquí porque no encontraba dónde ponerlo. Tengo Kenzo Elixir. Dos de él porque uno es el repuesto. Kenzo Flower, el EDP. Y Kenzo Amor. Y ponemos estas botellitas. Son bastante complicadas, chicas, por lo largo. Tenemos Kenzo Poppy, Kenzo Lumiere. Este es Leao de Kenzo, por Femme. Este, por ahí no me acuerdo el nombre. Y les quería sacar aquel, pero déjenme ver si puedo meter mi manita por aquí, chicas. Porque no quiero tirar un Kenzo de estos. Es que esta es una botella tan bella que sí merece que se las enseñe. Este es Jongo Elephant Kenzo. Miren qué tan hermosa, chicas. Bueno, ya lo pongo por aquí. Y les enseño este cuadro. Y acá tengo algunos nichos, chicas. Este es Juliette Hazagan Lipstick Fever. Tengo solamente dos de estas, chicas. Juliette Hazagan. Este es Sunny Side Up. Este amarillito. Este es reciente compra, también. Es de una casa que se llama, que se llama los, ay, las flores del golfo, los príncipes del golfo. No recuerdo, pero el perfume se llama Coco du Jem. Tengo dos de la casa de Silas. Estas merecen, chicas. Ay, son preciosas estos cupcakes. Este es el cupcake Silas. Silas es la casa, perdón, y el nombre es Benevolence. Benevolence. Y este de por aquí, esta preciosura. No me recuerdo el nombre, pero miren qué cosa tan bonita. Y bueno, acá tenemos flora botánica que anda desbalagado por aquí también. Y acá tenemos de la casa de Kilian. Este es Kissing. Este es otro de la casa de Kilian, Angel Chair. Y aquí tenemos dos bellezas que me encantan. Vamos a dejarlas para lo último. De Kayali tengo Utopía. Estas botellas reflejan mucho. Tengo Invited Only, Vainilla 28, y también tengo Sweet Diamond. Y, chicas, miren estas bellezas. Se las voy a enseñar así juntas. Estos son de mis favoritos. Perfumes carísimos. Este es Minut Odemi y este es Baccarat Rouge 540. Dos perfumazos preciosísimos que a mí me encantan. Y pues aquí los tenemos. En el cuadro de abajo tenemos Armaf, tenemos Boucheron y unos cuantos de Ralph Lauren. Y en este de por aquí tenemos perfumes de celebridad. Para que vean, en esta colección hay de todo un poco. Desde económicos hasta carísimos. Empezamos con Fantasy Original, Fantasy Intense, Prerrogative y uno pequeñín de Prerrogative. Por ahí atrás tenemos de J.Lo. Este no me recuerdo el nombre. Tenemos este VIP de Britney Spears. VIP, el Private Show. Y tenemos Curious también. Y luego aquí tenemos uno de Justin Bieber. La llave de Katy Perry. Este es Indivisible. Acá atrás tenemos uno de Ed Hardy. Y tenemos uno de Rihanna, que es Riri. Este de por allá. Y estos dos también son de Rihanna. Y Le Flair. Esos chicas me disculpan, pero tampoco me acuerdo el nombre. Tenemos aquí un, ay, ya andaba tirando este chiquitín. Este de Killer Queen. Se llama, que es de Katy Perry. Este es de un gatito. Que es un dupe a Viva la Yuzi. Y este es un regalito que me dio mi amiga Ana. De Shawn Mendes. Se llama el, el, la celebridad chicas. Y aquí tenemos los de Aqualina. A ver, vamos a poner esto para acá. Este es Pink Sugar Sensual. Aquí tenemos Pink Sugar Creamy Shiny. Pink Sugar Original. Y este es Berry Blast. Y acá tenemos Pink Flower. Precioso también. Entonces estos son los perfumitos de celebridad. Y acá chicas, tenemos los de Armaf. Empezamos por Sauvile. También tenemos a Vivo Italiano. Tenemos el perfume Armaf Edition One. Tenemos mi favorito. Este se llama Club La Nude Woman. Club La Nude Woman Intense. Y este es Club La Nude Millestone. Estos también ya tienen reseña. Y estos son de Boucheron. Estos de por aquí. Este es el Boucheron. Ay, no me recuerdo el nombre tampoco. Cuatre. Me encanta este perfume. Este es Cuatre La Nude. El de noche. Y este es Cuatre en Rouge. Y acá atrás tenemos Jaipur. De Boucheron. Y este es Jaipur. Es en otra versión, pero no recuerdo. Y estos tres de por aquí, chicas. Son de Ralph Lauren. Tengo Roman Rose. El clásico Woman de Ralph Lauren. Y la versión Intense. Bueno, chicas. Creo que ya vamos avanzando. Nos falta otra hilera de bajar. Entonces, voy a volver a mover la escalera. Y voy a subir. Ahí disculpen si la cámara queda para otros lugares. Bueno, aquí tenemos unas bolsitas que no deben de ir. Pero, pues, lo bueno que ahí ya no hay perfumes. No, lo malo, ¿verdad, chicas? Lo malo. Bueno, vamos a empezar con esta de por aquí. Aquí hay algunos de Abon. Hay un perfumito que es el que tiene más tiempo en mi colección. Pero, vamos a empezar. Y Mari. Diabón. Este es Today Diabón. Este es Far Away Gold. Prima Noir. Y el clásico Far Away Diabón. Y por acá atrás está otro. Que es de una... De un catálogo, pero no recuerdo el nombre. Y está Exclamation. Perfume que yo usé mucho en mi adolescencia. Chicas, de Today y de este Prima. Les había hecho un unboxing, pero se perdió ese video. Este es el perfume que más años tiene en mi colección. 360 de Perry Ellis. Está este Kiotis By Night Forever. Y este simplemente es un adornito. Acá abajo tenemos lo que son perfumes de Victoria's Secret. Y tenemos acá otros de Toast y de Versace y de Jimmy Choo. Vamos a empezar con los de Victoria's Secret. Por acá está Lope. Por acá está Tease. Por acá está Boneshell Seduction. Boneshell, una edición especial. Y Boneshell Intense. Este es Dreamer. Tease Dreamer. Este es Lope otra vez. Tease Rebel. Estos son pequeñitos de 30 mililitros. Y este es Heavenly. Acá también, chicas, tengo dos perfumes que no son de Victoria's Secret. Estos son de Michael German, que son como una azucarera. Esta es la versión Sugar en Spice. Y esta es la versión Sugar Full. Estos dos perfumitos. Este es muy apropiado para otoño. Y este es un poco más dulce. Ahora les voy a enseñar esta parte. Aquí atrás tenemos The Toast. Este es el... A ver, déjenme ver si puedo leer, chicas. Botellas grandes. Uy, ya le ando pegando a otra. Bonjour, señorita. ¿Ok? Valió la pena sacarlo porque pude ver el nombre. Este es el Toast Agua de Perfume. Muy bonito también. Muy recomendado por María Caratini. Y aquí tenemos ya The Club Nomade. Y tengo el Club Agua de Perfume. Son los únicos que tengo en esta casa. Y The Toast. No sé por qué andan en el medio ahí. Deberían de haber estado enfrente porque estos también son The Toast. Este es el Toast. A ver. Agua de tocador, chicas. Y este es el Toast. Me parece que... Miren qué botella tan bonita. Este es algo de rosas. Pero no recuerdo bien el nombre. Y acá tengo ya de Versace. Eros Porfén. El agua de tocador. Y Eros Porfén. El agua de perfume. Estos también ya tienen reseña. Versace Bright Crystal Absolute. Y también tengo Versace Bright Crystal... No, Bright Crystal no. Crystal Noir. Y Dylan Versace. Y por supuesto el Dylan Versace de este año. Que es el agua de tocador. Ahí lo pueden ver. Entonces aquí están estos. De Jimmy Choo tengo Jimmy Choo Illicit. Tengo Jimmy Choo Fever. Y tengo el Jimmy Choo Agua de Perfume. Ok. Ya nos falta menos. Ya nos falta menos. En estos cuadros tenemos varios perfumes nicho. Y aquí tenemos de varias casas, chicas. Así es que... ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por este de los nicho. Y vamos a meternos hasta la parte de atrás. Espero no tirar nada por aquí. Tenemos Borea de Tiziana Terenzi. Uy. Me está dando miedito, chicas. Aquí tenemos Kirke de Tiziana Terenzi. También los cuatro estos de los últimos son de Tiziana Terenzi. Casiopea con una botella preciosísima. Los tengo por ahí atrás. No sé por qué. Y Espíritu Fiorentino. Es que los voy rotando, chicas. Los voy cambiando. Y aquí se me va a hacer un poco difícil. Voy a tener que mover este para acá. Para poder mostrarles estos que están aquí, que son de la casa de Cayal. Tenemos Cayal agua de perfume. Tenemos Yasmina, que este perfumito ya se va a ir de mi colección. Y, a ver, moviendo, moviendo. Tenemos por aquí uno de mis favoritos. The Hub de Cayal. Este es un perfume súper, súper rico. Y también tenemos La Mar. La Mar de Cayal. Miren qué bonita botella también. Y ahora a ver cómo le hago, chicas, para volver a poner todo. Ópera de la casa de Sergio. Miren qué bonita botella también. Preciosísima. Para Navidad me van a ver abriendo algunos de Sergio. Más bien dos, chicas. Lucrecia de Vicanto. Y este es Herba Pura de Sergio. Solamente tengo dos de esta casa. Por aquí tengo Tuberosa de la casa de Nishan. Por acá tengo A Hundred Salad Way de la casa de Nishan. Creo que este es el perfume que me van a ver usar para el atuendo. Y, a ver, qué me faltó aquí atrás de la casa de Nishan. Sen. Sen de Nishan. Y ahora sí, con estos que tenía en la parte de enfrente. Que son de la casa Beattie K. Este es, chicas, el perfume Velvet Tonka. Acá tenemos otro preciosísimo que es Smoking Rouge. Y acá tenemos el Tuberosa Imperial. Súper bonitos. Ya quedó todo desacomodado el cuadro. Pero bueno, chicas, ya les enseñé uno por uno. Y ahora vamos a entrar aquí. Y cómo vamos a entrar aquí. Porque miren, está bastante pegaditos todos los perfumes. Acá tenemos de Nina Rishi. Nina Rishi Agua de Perfume. Nina Rishi Ropes Absolute. Y este es el Nina Rishi, el Rosita. No me acuerdo el nombre. Tenemos de la casa de Coach. Coach, este es el agua de tocador, chicas. Este es el Coach Floral. Y este es el Coach Dream Sunset. Y acá atrás tenemos de... Este es el único que tengo de Tory Burch. El nombre no me atrevo a pronunciarlo. Sí me acuerdo, pero no lo sé pronunciar. Algunas manzanitas de Nina Rishi. Esta Rosita. Esta Roja. Y de la que me acuerdo el nombre es nomás de esta, que es Luna. Entonces, esos serían ya los perfumitos. Por acá atrás tengo uno de Perry Ellis. Que es... Se llama Love. Tengo uno que es de Moon Evans, de Yves Rocher. También tengo el perfume Eclat Leflare. No me acuerdo la casa de este perfume. Tengo dos de lo que es Jesús del Pozo, que es Halloween Chat. Y el Halloween original. Y por acá anda otro... Este no me acuerdo. Crystal Door. No sé cuál es la casa, chicas. Y acá está otro de Perry Ellis. Que es el Orchid 18. Sensual. Y acá están algunos de Cacharel. Creo que de Cacharel nomás tengo uno. Me parece que sí. Que es Jess A. Jem. El Pintalabio. Tengo de Elizabeth Arden Always Red. Les digo que aquí andan mezclados de todos. Y tengo dos de Guess. El Bella Vita. Bella Vida. Y el Guess Seductive Noir. Entonces así se vería este cuadro. Y ya bajamos a estos dos. Aquí también hay de todos, chicas. Y aquí también hay de todo. Ya estos últimos son cuadros de todos... De todas las casas y de todos los perfumes. Vamos a comenzar por este. Y acá atrás veo uno que es Sansa Rio de All Saints. Este lo compré en la tienda de Nostrum. Si no me equivoco. Es una inspiración que ellos tienen a Baccarat Rouge. Aquí anda uno de DKNY de Donna Karan. Yo no sé si tengo otros. Y no me acuerdo el nombre de este perfumito. Se me hace que es Temptation. Tengo estos tres que son de la casa de Cartier. Son los únicos. Este es Eau de Cartier Essence de Paradise. La Panthère Agua de Perfume. Ahí están. Y la Panthère Agua de Tocador. Que recientemente se las enseñé en un unboxing. También está uno por aquí. Que es de Bobbi Brown. Peach. No sé si lo están viendo ahí. Está de Corloff Gold. Uy. Uy. Hasta yo tiemblo, chicas. Espero que ustedes no estén temblando. De Roberto Cavalli. Este de Roberto Cavalli. Y de la casa de Ásaro. Ásaro Wanted Girl. Acá atrás está este también. Que el nombre sí es bien largo, chicas. No me acuerdo. De Prada tenemos al Prada Iris. Tenemos al Prada. Este es el de noche. Tenemos a Prada Candy. Este es el Kiss. Este de por aquí. Y tenemos a Prada Agua de Perfume. Y este es un Hairspray pequeñito. Después tenemos a Oscar de la Renta, chicas. Estos de por aquí. Todos son de Oscar de la Renta. Pero acá atrás anda uno desbalagado que es de Moon Black y es Present Dune. Ahí lo ven. Tenemos a Bella Rosa de Oscar de la Renta. Tenemos a Bella Essence. Un pequeñín. También tengo el grande. Creo que por ahí arriba andaban otros, chicas, de Oscar de la Renta. No sé. Y este es a So de la Renta. No. Este es Volupté, chicas. Perdón. Y So de la Renta es este que sigue. Y acá está también. Este me... Se me olvidó el nombre. El rojito este. Es un perfume muy dulce. Y este que les hice reseña. Alibi de Oscar de la Renta. Lanzamiento de este año 2021. También tenemos varios de lo que es la casa de Ketvin Klein. Este es Eternity for Woman Flame. Este es Eternity for Woman Air. Este es Eternity. El clásico, chicas. Mi favorito. Y este es Eternity for Woman. Esta es la versión 2019. El Summer. Y bueno. Ya creo que nos queda este cuadrito nomás. Y enseñarles rapidito lo que son las miniaturas. Porque acá tenemos lo del internet. Ok, vamos a agarrar este cuadro de por aquí. Y allá atrás vemos dos perfumitos que son cítricos. La casa no la sé, pero el perfume se llama Only Me. Huele bastante a mandarina. Mi amiga Ime se lo recomendó. De Mochino. Tenemos el Fresh de Mochino. Estos que parecen limpiadores. Tenemos el Fresh Mochino Pink. Agua de tocador. Tenemos el Mochino. Este es el Bobo Gun. Lanzamiento de este año. Y este es el agua de perfume. Este huele más limpio. Este osito precioso. Y tenemos también el Mochino de hombre. El Toy Boy. Toy Boy o algo así. Por acá atrás tenemos uno de The Diamond. Se llama este de Celine Dion, si no me equivoco. Y a ver, Yesenia. Tenemos dos de Vinci Camuto. El Siao. Y este el Capri. Que no tiene tapadera. Lo compré en Tester. Y de Rochas tengo tres, chicas. Tocade de Rochas, que está por aquí. Este es el Maumacel Rochas. Y también tengo, pues, Bizance de Rochas. Un perfumazo. De escada, de Lolita Lempica. Y anda uno también que es como un limpiador. Rose Jam de Lash. Allá atrás arrombado. Anda este bonitillo de Lolita Lempica. Déjenme sacarlo. Este es Lolita Lanchicas. Miren qué bonito. Y ahora sí lo pongo para atrás con cuidado. Porque ya llevo varios accidentes. Y les enseño que... Uy. Les enseño que ya se me iba a caer este. Este es Magnetismo. De escada, si no me equivoco. Este, no me recuerdo el nombre. Y este, ¿cuál es? Yesenia. Escada, pero el nombre... Ay, no, chicas. Pero este es riquísimo. Estas son manzanas acarameladas. Me encanta este perfume. Y de aquí tenemos Fiesta Carioca. Ay, chicas. Creo que es el último cuadro con varios perfumes. Y aquí, por último, les enseño estas miniaturas preciosas. Ahí tengo Dickens atrás. Y en otros lados de mi casa tengo lleno de Dickens y muestras que no las podría tener aquí. Estas ya se las he enseñado en un video especial para ellas. Aunque se me han agregado bastante más. Todas estas no las tenía. Pero nada, chicas. Esta es mi colección de perfumes. Fue un poquito... Un poquito, no. Bastante extenso el video. Y, pues, acá está, chicas. Ya se las enseño. Ahora sí los dejé todos desacomodados. Ya ahorita vengo y me despido de ustedes. Bueno, mis amigas, y esto ha sido toda mi colección completa. Bueno, sin contar algunos que tengo por ahí de abrir, que se los voy a ir enseñando más adelante. Pero espero que les haya gustado, que hayan llegado hasta este punto del video, que lo hayan podido mirar todo, porque de verdad que sí, fue bastante largo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón. Si me oíste un poco ofuscada, fue por lo mismo, que andaba sube y baja, sube y baja. Y, pues, por algunos accidentes por ahí que se pueden tener. Gracias a Dios pude terminar y todos los perfumes sobrevivieron. Y, pues, ahora, chicas, espero que me cuenten ustedes qué les gustó, qué no les gustó, cómo los pondrían, qué cambiarían. Déjenmelo todo en los comentarios. Y, de nuevo, muchas, muchas gracias. No quiero hacer esto más largo, porque ya el video es bastante, bastante largo. Espero que lo hayas disfrutado de verdad. Yo, como siempre te digo, si te gustó, no olvides, por favor, darle un me gusta. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrita. No olvides tocar la campanita para cuando yo suba un video y tú te avise. Terminé un poco deschavetada, despeinada, pero terminé. Y, pues, ahora sí, yo les mando un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.